Seguimos clavaditos ahí en los 19 grados centígrados y está seminublado. Sabés que te podés comunicar con nosotros al 11-22-62-77-28. Vamos a charlar en la mañana de hoy con la diputada nacional, Carla Carrizo. Ella es politóloga, también es docente y es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Carla, buen día. Maximiliano Lecky te saluda en Radio Sónica. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo están todos ahí? Bien, muy bien. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, a ustedes. A ustedes porque, bueno, quiero compartir un tema que estamos luchando en todo el país, a ver si la radio nos ayuda a tener voz pública. Sí, claro que lo vamos a hacer, que tiene que ver seguramente con incluir a los jardines de primera infancia en la protección económica por parte del gobierno, ¿verdad? Exactamente, Maxi. Estamos trabajando en eso. Bueno, como informarle un poquito a la ciudadanía, ¿qué son los jardines maternales? Son todas esas guarderías, como los conocíamos antes, que cuidan a lo que es la primera infancia, desde los 45 días hasta los 4 años. El 68% de esa prestación es del sector privado en todo el país y en todo el sistema educativo. Y todos sabemos que hoy tener hijos es un proyecto organizacional, digamos, ¿no? Cuando uno quiere armar una familia, lo primero que tiene que pensar es cómo cuido. Y son todos esos dispositivos de jardines de gente, la gente que se dedica a infancia, gente que entrega la vida, pasión, no se hace nadie millonario con esto. El tema es que desde que empezó la cuarentena nadie paga las cuotas. Claro. Y entonces están desapareciendo. Necesitamos que se vea como sector, y esto es clave, Maximiliano, que se vea como sector todo lo que es el cuidado de la primera infancia, que se vea como un sector del sistema productivo. Porque cuando hablamos de economía de cuidado, ¿no? De que eso es una inversión y también es un costo, necesitamos que el Estado de Argentina lo vea. Porque la verdad que el formato de la gestión privada en todo lo que es el cuidado de la primera infancia varía muchísimo de provincia a provincia. Sin ellos no podríamos volver a la cuarentena porque no sabíamos qué hacer con nuestros hijos ni están solos en la nada. Necesitamos que se vea como sector para que puedan ingresar algunos de los beneficios que el gobierno está dando en emergencia para cuidar el trabajo, para evitar, digamos, que se muera y entre en supervivencia la economía argentina. Bueno, ellos son un sector clave de la economía porque hacen el cuidado cuando empezamos a la vida. Entonces, no los están viendo y hay mucha angustia y es un sector que queremos posicionar y que tiene derecho a recibir los beneficios que reciben, bueno, todo lo que son las pymes, todos los créditos. Bueno, hay un montón de incentivos. Al no verlo como sector, ellos están fuera de todo. Ese es un poco el tema, Maximiliano. Carla, ¿hay alguna estadística de cuántos jardines maternales, barrios o guarderías hay en el país y cuánta gente emplean? Sí, mira, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, no más, porque cada provincia tiene su propia ley. En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos la ley 621, que fue más o menos en el 2001, y tenemos un registro, que es el registro de instituciones educativas asistenciales, y entonces hay más de 170, y te puedo decir que el nivel de empleo va de 300 a 3.000, porque varía muchísimo el formato o la personería jurídica con que se presta el servicio. Algunos son ONGs, otros son cooperativas, otros son, digamos, bueno, trabajan con monotributos, pero, digamos, el punto es que si no lo vemos como sector, no pueden peticionar para ingresar como ingresan las pymes, como ingresan, ¿no? Y entonces están como solos en la nada. La cantidad es impresionante, estamos pidiendo justamente al Ministerio de Educación, al registro nacional, porque el Ministerio de Educación trota hablado de lo que es jardín de infantes. Nosotros conocemos como jardín de infantes, pero eso es 5 años en adelante. Claro. O sea... Acá estás hablando a la primera infancia, digamos, la gente, los nenes que vos dejás a los 6 meses, al año... Exactamente, hasta los 4 años, porque sabemos que en el 2016 se modificó la Ley de Educación Pública en Argentina, y se incorporó que era obligatorio para el Estado brindar salas de 4, pero no para los padres. Es decir, vos como padre podías elegir si lo enviabas o no. Lo cierto es que todo lo que es el sistema de cuidado, en lo que llamamos primera infancia, que es desde 45 días a 4 años, la prestación es de gestión privada, porque el Estado no está obligado. Como no está obligado, entonces no tiene esa oferta. Lo cierto es que es clave, y es no solamente proteger al sector privado, es proteger a los niños, que la Ley de Protección Integral a la Infancia en Argentina, que es la Ley 26061, el derecho a ser cuidado, digamos, con calidad. Acá tenés docentes, tenés psicopedagogos, o sea, la verdad que necesitamos que el Estado, si es verdad que es un Estado que va a mirar la equidad entre hombres y mujeres, incorpore la idea de que el cuidado es parte del sistema productivo en Argentina. Sí, sí, se entiende. ¿Y ves repercusión por parte del Ejecutivo en relación a esto? ¿Has tenido algún tipo de charla o algún tipo de contacto para que puedan incluir desde el sector productivo, tal vez desde el Ministerio de Culfas, esta situación? Exacto, mira, estamos armando una movida muy grande, porque la verdad que tenemos una red impresionante, ya estamos con la red de todos los que son los jardines maternales de primera infancia de la ciudad y del país, porque, digamos, no es que ha sido malintención, es que la verdad que el cuidado en la Argentina no se ve. Entonces, como no se ve como parte de un sector productivo, y la emergencia tiene ese componente de velocidad y es día a día, nosotros también ayer nos comunicamos con los integrantes de la Defensoría del Niño, que este año lo logramos nominar y tenemos esa Defensoría que está estrenando, que no tuvo tiempo de instalarse, pero están trabajando muchísimo, tanto la defensora, que es Marisa Grajan, como los defensores adjuntos, que es Facundo Hernández y Fabián Repeto, y ya con ellos estamos articulando para que primero se instale como necesidad, porque todos sabemos que solo el Estado reacciona cuando tiene visibilidad algún sector. Y entonces, como el sector, digamos, del cuidado de primera infancia está diluido en un sector privado, pero nadie sabe, digamos, con qué configuración, la verdad que no están accediendo, no están accediendo a todos los incentivos, que son un montón, porque tenemos un montón de ayudas de, por ejemplo, que no se corten los suministros de electricidad, etc., servicios básicos a los lugares, hasta el tema, sobre todo el tema más fuerte ahora es cómo transitar la emergencia, evitando que mueran para poder tener una cobertura a los docentes y al personal de cuidado. O sea, ¿qué podemos hacer para resolver el tema salarial? Entonces, fíjate que hoy es el único día para acceder a los créditos de tasa cero que están dando, hoy es el único día que tienen, el último día que tienen las pymes, digamos, que ahora, viste, que empezaron hasta 100 empleados y después ahora ampliaron, bueno. Esta gente no entra ni ahí ni entra en los que vence mañana, que es todo el tema de la ayuda del ingreso familiar de emergencia. Entonces, necesitamos que esto se vea, porque cuando termine la cuarentena, ¿quién va a cuidar a los niños? Sí, claro, claro, si hay actividades que cierran o hay locales que cierran, está claro que se va a complicar la situación. Entonces, bueno, los buscábamos de aliados para que nos ayuden a difundir la idea de que necesitamos cuidar a quienes nos cuidan, que es una frase que se ha instalado, pero a veces dice mucho y explica poco. Necesitamos cuidar a todos los jardines de primera infancia de la Argentina. O sea, te digo, en la ciudad son mínimos, mínimos, porque algunos están, el registro está actualizado y algunos no, que son más de 170, y hacen un trabajo enorme, pero en el país son un montón. Así que recién hoy salimos estrenando un poco este tema, porque a medida que van llegando las emergencias, nosotros articulamos una representación, para eso estamos, que es la representación, es ponerle en la escena pública la voz de los que necesitan. Y acá queremos hablar del sector, el sector de cuidados a primera infancia en Argentina. Porque si no los vemos como sector, entonces los obligan a que cada uno, según el formato, vaya mendigando algún beneficio. No es así. Necesitamos que todos, que este sector tan potente en la Argentina sea cuidado también. Así que estamos en esa movida, Marcin. Está clarísimo y está contado, y ojalá que podamos ayudar a la visibilización pública. Carla, te aprovecho, y si no lo tomás a mal, te pregunto por otro tema, que tiene que ver con, bueno, algunos pedidos de prisión domiciliaria, como se dio en estos días por parte de Ricardo Jaime, que fue condenado, recordemos, por la tragedia de Once. Y bueno, y vos hablabas de esto, ¿no?, que el coronavirus a veces puede llegar a ser un indulto encubierto para algunas personas, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que fue una cosa, digamos, a mí me parece, la verdad, un pésimo, digamos, mal, un mensaje absolutamente disruptivo en este momento, porque es el gobierno, es una Secretaría de Derechos Humanos que depende del gobierno nacional, el que está peticionando esto. Y entonces me parece que una cosa es que lo ha... Claro, no es la defensa de Jaime. No es, exacto, no es un privado, es el gobierno. Y para mí esto me preocupa terriblemente, porque nosotros necesitamos que la institución presidencial, que es el gobierno hoy en emergencia, genere confianza, confianza a todos los actores. Y esto rompe ese espacio que creo que inteligentemente el presidente ha creado, que es un espacio de confianza a todos los actores, terminar con la grieta, porque lo bueno de esta emergencia dentro de toda la tragedia, que uno no elige contagiarse o no, es algo que tenemos que transitar todos juntos, es que como que la percepción que tuvimos todos es que se calmó la grieta. ¿Qué es la grieta? La grieta es la descalificación del que piensa distinto, en términos políticos, culturales, artísticos, y estábamos absolutamente contaminados con eso los argentinos. Y este espacio fue como que descubrimos que podemos construir sin grieta. Porque en definitiva la grieta, que es la descalificación al que piensa distinto, al que es diferente, que es un poco la negación del espacio y la práctica democrática, es un negocio de pocos y mal de todos. Entonces, volver a ver un país donde podemos discutir, podemos construir, podemos ser distintos, pero podemos estar juntos para afrontar ciertas crisis. Eso fue algo como que descubrimos. Y esto vuelve a manchar con sospechas esta actitud, digamos, de la Secretaría de Derechos Humanos, porque además no es que lo ha dicho el ámbito político, lo ha dicho el ámbito académico, ha visto yo un artículo, ha salido con una posición también, por decirte a Roberto Barbarella, que son, digamos, constitucionalistas que no están, tienen una posición política, pero no tienen una posición partidaria. Entonces, ¿cuál es el mensaje del gobierno? Que va a utilizar el coronavirus y la enfermedad. En el caso de Jaime está condenado, hay condena firme, tiene tres condenas firmes. Entonces, acá no hay ninguna duda de si en este caso configura un caso de, ¿no?, el tema del debate sobre la prisión preventiva. No es este el caso. Entonces, esto es disruptivo, vuelve a introducir una grieta y lo hace desde el gobierno. Entonces, me parece que si realmente queremos construir y aprovechar la crisis que estamos viviendo en términos sanitarios para cerrar una etapa de descalificación política en la Argentina, estos mensajes confunden y además, de alguna manera, mete al único espacio público potente que tenemos que es la institución presidencial y lo confunde con la corrupción estructural. ¿Son de las que pensás que dentro del propio gobierno también hay grietas importantes, por más que ahora no se vean y no sean explícitas, pero de gente que sí avala esto o quiere seguir por este camino y algunos otros que no? Totalmente. Yo creo que el Frente de Todos es una coalición que tiene mucha diversidad y está muy bien que lo tenga, sectores distintos. Y lo mismo pasan juntos por el cambio, porque está bien. O sea, el Frente de Todos es una coalición de partidos. La coalición de partidos de lo que fue el sector, digamos, el sector del núcleo kirchnerista, el peronismo tradicional, en fin, ahí están los gobernadores. Es una coalición, digamos, que tiene mucha heterogeneidad, pero está bien, eso no está mal. Y lo mismo pasan juntos por el cambio. A mí me parece perfecto. Cuanto más cada coalición tenga espectros que representan cosas distintas, más capacidad de voces distintas llegan a lo público y tienen incidencia en el Estado. Ahora, todos tenemos que tener ciertas reglas que unifican cómo representamos lo diferente. Y esas reglas son las reglas democráticas. Entonces, no hay que ir por la tangente, no hay que usar el coronavirus para, de alguna manera, blanquear la corrupción estructural en Argentina. Porque fue un enorme avance, un enorme avance. A ver, digamos, durante el programa de Cambiemos con todas sus falsas, incluso nosotros hemos sido muy críticos y no hemos formado parte de esa coalición hasta el 2019, hablo del radicalismo del capital, pero el tema de la corrupción estructural no es algo que se pueda ocultar, no es algo que se pueda minimizar, porque sigue ocurriendo. Por eso nosotros, ahora cuando viene el debate este del impuesto a la riqueza, nosotros queremos ir por más. No, no se trata de un debate que polarice, no es ricos contra pobres, es hablemos de verdad, de equidad en la Argentina. Y entonces veamos que estamos dispuestos a dar primero a los políticos, porque hay muchas cosas que del sector público tenemos que entregar. Tenemos que ser, digamos, tenemos que entregar los políticos, tenemos que entregar los sindicatos, todos tenemos que entregar. Pero vamos a tener esa discusión seria, todos sentados en una mesa, o vamos a seguir, no hay margen para la política de espectáculo. Ni de los sectores más radicalizados de Cambiemos, ni de los sectores más radicalizados de la frente de todos. No hay margen, digamos. Entonces a mí, digamos... Sí, me parece muy interesante esto que estás diciendo, pero bueno, entendiendo que cuando se habla del impuesto, de este impuesto patrio, impuesto patriótico, como le quieran llamar, efectivamente se está hablando de ponerle un impuesto a cierto sector de determinados ingresos para que colaboren con el país. Pero el otro día, por ejemplo, yo particularmente lo escuché a Pablo Moyano, que le preguntaba a un periodista, no recuerdo en qué canal, y le decía, bueno, ¿no le parece que ustedes podrían ayudar con alcohol en gel para los trabajadores o con barbijos? Y le hice llanamente, Pablo Moyano dijo, no, eso es una responsabilidad directamente de los empresarios y nosotros no tenemos nada que hacer. Si no quieren ni siquiera desde el sindicato comprarle barbijos o alcohol en gel para sus propios trabajadores, ayudar, ¿a vos te parece que realmente van a ayudar en este caso puntual cediendo algo para cambiar la estructura de la Argentina? Por eso, entonces, por eso digo, primero la política... En algo chiquito, mirá lo que te digo, en algo muy chiquito. En algo muy pequeño, por eso digo, la política deja... Todavía la crisis no alcanza para que la dirigencia política pueda mirarse a sí misma, que es lo que necesitamos. La dirigencia política no puede pedir nada a nadie sino empiece a entregar algo. Porque no es verdad, y eso me gusta mucho siempre cuando Martín Lustó lo grafica claramente, no es verdad que tenemos un Estado pobre, tenemos un Estado rico, lo que pasa es que un Estado te gasta pésimo. Entonces, ¿en qué está...? Primero, el sector público, que es mucho más que el Estado, necesita mirarse a sí mismo y terminar con los privilegios. Por ejemplo, en el caso, por eso digo, ¿qué están dispuestos a dar los sindicatos? Perfecto. Yo quiero un sindicato fuerte, quiero un sindicalismo bien potente, necesitamos ese sindicalismo, pero no quiero que el sindicalismo esté asociado a la corrupción. Entonces, revisemos el tema de las obras sociales, porque ahora está el sistema de salud en la mira. Y está fantástico que demos esa discusión. Está fantástica que demos esa discusión. Pero la prestación privada es de menos de un tercio. El resto, el Estado, terceriza las obras sociales. Y digámoslo, hay algunas que funcionan perfecto, y otras que son un desastre. Esa tercerización de lo público hacia las obras sociales, eso fue una disposición de unanía. Sí, y hay algunas que reciben el dinero y también están desfinanciadas, y no se sabe dónde fue ese dinero. Entonces, por decir que eso, después los organismos de control no funcionan en la Argentina. Está muy bien que descubramos que los periodistas y el trabajo de ustedes ayuda, porque la democracia, y esa es la gran diferencia, por supuesto que marca una diferencia estar en un país democrático en una crisis frente a otro que no lo es. Porque el periodismo audita, audita, y no pide permiso. Entonces, ahí nos dimos cuenta del sobreprecio en todos los ámbitos. Típica práctica de la dirigencia política en todas las provincias de la Argentina. Eso es parte de la corrupción estructural. Pero tenemos organismos de control que tienen que tener esa función. Y tenemos asignado dinero. Por ejemplo, tengo un caso, la Auditoría General de la Nación, nosotros le adjudicamos 2.400 millones, 2.500 millones. Entonces, no es que... Y necesitamos que tenga un modelo de control, le estamos pidiendo que implemente un programa para auditar todas las decisiones que se toman en emergencia. Porque necesitamos la ciudadanía, cuando está preocupada por sobrevivir, porque ahora le interpela su vida, y después viene el tema de la gran crisis económica que vamos a tener. Necesita que la voz que tenga el Estado, sea una voz pública, que cree confianza, no incertidumbre, no sospecha, no zozobra. Entonces, esos son los grandes debates. Entonces, a mí me gusta que hablemos de lo que tenemos que hablar. Pero la dirigencia política tiene que empezar a entregar y a decir que está dispuesta a dar. Y cuando digo dirigencia política, digo, sindicatos, periodistas, empresarios, todos. Carla, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, te mando un abrazo grande, y espero en otro momento verte en una nota, pero en otras circunstancias. En otro contexto lo hacemos presencial. Un abrazo a ustedes y gracias por darnos lugar para instalar el tema de proteger los jardines maternales de Argentina. Por supuesto, muchas gracias. Que tengas lindo día. Carla Carrizo, diputada nacional, politóloga y docente, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación.